Échale primo Soy pachanguero, soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten Ya saben de qué se trata Soy la basurita Soy basurita Que lleve el aire Maldita sea mi suerte Que viva mi desgracia Amigos y mujeres todos pagan con traición No hay amigos sinceros se les compra con dinero Y la mujer amada sin metal te paga mal Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador El Palafama y el San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Llora, llora, llora y llora Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Ya saben que soy el jefe Y que conmigo no pueden Más vale que me respeten Porque son bravos mis plebes Por eso en cualquier terreno Mi cartel puro pa' arriba Y les recuerdo que soy el papá de los pollitos Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Más vale que me respeten 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 Más vale que me respeten